¿Un partido en la mil? Yo no sé nada. ¿Será que se se entera el coche? ¿Qué pasa si se entera el coche? Se entera el coche después. Y que no me cruce con algún gil que me mire, porque lo voy a matar. La vamos a bardear como nunca, hermano. Todo empieza con Jorge torturando a Cuervo, quien había matado a Pincha, un amigo de la banda. En este punto, Jorge es la mano derecha del coche, su ñeri, su rancho y podría decir cata a su hermano. Tras haber matado a toda la banda rival, conocemos a Hernán, su hermano. ¿Quién tiene una ropa vieja que te chorre? Quería saber si pueden venir los pibes al cumpleaños. ¿Cuántos son? Los pibes. Pero sin quilombo, ¿eh? ¿Y vos qué te metés? Sigue el cumpleaños de él, no el tuyo. Este pibe te va a meter en quilombo. Tienes que fumarte un hermanosito y la regalo. Llega el gran día y Jorge cumple 20 años. Tras soplar la velita, hace su aparición el Quiro, quien es el tío de Tebe, quien le regala una caja de bombones. ¡Ah, qué romántico! ¡Tarán! ¡Opa! Qué mal que lo educaron a este pibe, Jorjito. ¿No sabés que los más chicos se los mandado? ¡Hacete, hombre! ¡Andá, compra la velita! Hernán llega al cumple, y al Quiro le dice que se rescate, que no sea tan atrevido, y como el guacho no le acaba ninguna, le roba el auto, se lo choca y le pega dos hijos. ¡Pasa la concha de tu madre! ¡Pasa la concha de tu hermana! Kochi le dice a Jorge que saque a su hermano del barrio, porque si no lo van a matar. Y al parecer, él no está muy de acuerdo. No me jodás que te cojo acá. Acá no hay nada, viejo, la concha de tu madre. Pasa el tiempo, y entre Rob y Rob, Jorge se va haciendo más picante. Y ya no le está cabiendo mucho ser el número dos. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡No vamos! ¡Vámonos, vamos! Durante este tiempo, Kochi y Jorge tuvieron muchas peleas, pero en este punto, es en donde definitivamente, se quebra la amistad, barra sociedad, que ellos tenían. bueno que no me enteré entonces. ¿Qué te tenés que meter en todo vos? ¿Cuándo vas a cortar con los hermones, chabón? Últimamente hay mucha vuelta acá, ¿eh? ¿Querés ver cómo puedo ser más directo, pedazo de gil? ¿Un par de gatos, vos, esta gila de mierda? ¿Qué me venís a agitar? Jorge se revela, trata de torcer al hermano de Danilo para que traccione al Kochi. El, ya no es el mismo de antes, ahora no le cabe ninguna, busca a los rusos, unos gordos transas, para que le ayuden contra el Kochi. Pero ellos pestañean, y Jorge y la China los pasan a valores. Jorge entra en modo frenesí, mata un par de gatos, y apuñala a la novia del Kochi. Durante el velatorio, se va a traccionar al Kochi, y muere por sapo. Y Jorge, finalmente mata al Kochi. Kochi, hubiese sido épico. El fuerte Apache, tiene un nuevo jefe, barra narco. Y Danilo le compra. Pero Jorge, además de venderle, también quiere que trabaje para él. Hernán, voló al barrio, pero no dura mucho, porque la policía lo captura. Jorge, enojado, quiere encontrar a Danilo, aprieta una pibita, que al parecer sabía donde se escondía, y lo encuentra. Jorge y Danilo, tienen su primer encuentro, y los dos, terminan muy mal. Pero mal es. No pasa mucho tiempo para que llegue al segundo lado, pero esta vez termina mal, ya que los dos se disparan simultáneamente, y pasan a valor. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Gracias por ver el video.